Oscar, pues primero que nada, mi admiración profunda, porque para todos los que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces como buenos mexicanos, tú siempre vas a ser nuestro Golden Boy. Así que te agradezco por esta entrevista y bueno, me interesa mucho saber acerca de este documental. Empecemos platicando por qué escogieron ese título. Bueno, pues el título, primeramente el documental es bastante fuerte, en donde estoy hablando de toda la verdad, lo que ha sucedido en mi vida desde los 5 o 6 años hasta que me convertí en el Golden Boy a los 19 años por las Olimpiadas, ganando la mayoría de oro y me convertí en el Golden Boy, la gente, el público, el mundo me puso ese apodo y hablo de toda la presión que yo sentí a través de todos los años, así que es un documental muy interesante. Hablas de revelar cosas que nunca probablemente has hablado, ¿por qué necesitas hacerlo ahora? Yo creo que era para liberarme de todo el dolor que yo he estado sentiendo todos estos años. Yo estaba, como te dije, desde los 6 años, estaba yo como condicionado para ser boxeador, para ser un robot, para ser una persona que tiene que pelear, tiene que hacerlo por la familia. Imagínate la presión para un niño en ese tiempo, y luego la presión del mundo entero cuando gané la medida de oro. Y así que yo quería hablar de todo, la relación con mis hijos, con mi familia, quería revelar todo, las controversias, todo eso, para liberarme. Yo creo que a través del tiempo, todas las terapias que ha hecho, todas las rehabilitaciones que ha estado, todo eso yo creo que me ayudó para estar aquí en este momento y poder hablar y tener el coraje, la fuerza para hablar de todo esto. ¿Cuál fue el momento en el que verdaderamente te sentiste como honesto contigo mismo? ¿Cuál fue ese momento que, obviamente todos tenemos estos demonios churritos y grandes en nuestras vidas? Pero ese momento que tú digas, contarle a Oscar de la Hoya esta parte fue la más difícil. Yo creo que hace, cuando empecé este documental, hace como cuatro años, tres años, yo creo que sí, hace como tres años empezamos el proceso del documental. Yo no estaba listo cuando tenía 25 años, cuando tenía 30 años, cuando tenía 35, porque todavía estaba en este mundo de mentiras. Y no estaba yo preparado para hablar mi verdad. Y ahora, cuando empecé el documental, yo ya estaba listo porque estaba yo bien con mí mismo, con mi persona, lo que soy hoy en día. Por todo el trabajo que hice, por toda la terapia que hice, finalmente yo me encontré, mí mismo. Y estoy feliz y a gusto y contento y en paz. Y eso, pues, me dio la fuerza para platicarlo, para hablarlo. Esa parte de tu vida que vamos a ver en el documental y que te costó muchísimo trabajo, que casi no lo pones en el documental, que no quisieras que tus hijos vieran. La parte más dura de mostrarle ese Oscar a tus hijos, ¿cuál fue? Está todo en el documental. Lo más fuerte quizás fue, yo tengo a mis hijos hablando de mí en el documental, porque yo quería sentir y verlo, cómo se expresan de mí mismo al mundo, cómo se sienten realmente. Y eso fue fuerte. Obviamente para mí, cuando salieron esas fotos controversiales, hace 15 años, no sé cuándo fue, eso también es fuerte, de hablarlo, de encontrar la verdad, que es realmente lo que pasó. El documental sí es un documental que no fue fácil, porque obviamente mis hijos lo van a ver, pero lo más importante para mí es explicarles, hablarles, tener la comunicación honestamente y decirles realmente lo que sucedió a través de toda mi vida. Y es lo único que puedo hacer, porque este documental no es para ellos, es para mí, para estar bien conmigo. Y es lo que yo he estado, es el vacío que yo he tenido. Yo nunca he pensado en mí mismo primero. Yo siempre he pensado en todo el mundo, y yo cuido a todo el mundo, y yo les compro casas a mis familias y todo. Pero ¿y yo qué? Y me olvidé de mis sentimientos desde el comienzo. Y me perdí. ¿Crees que parte de ese olvidarte de ti y de ser esta figura robótica, poderosa, también tuvo que ver en el hecho de que tu matrimonio no fuera exitoso? Claro, claro que sí. Yo creo que si no tienes conexión desde el comienzo, no va a funcionar. Y yo creo que la culpa no es solamente de una persona, la culpa es de las dos personas. Si no hay... En el documental hay una señora... Hay una señora... Una persona que habla de la cultura latina, mexicana, de los hombres que tienen que ser machos y las mujeres tienen que embarazarse, estar en la cocina, esto. Y explica muy bien esa dinámica de nuestros papás, de los abuelos, de la vida que vivieron ellos. Una vida fuerte, me imagino, ¿verdad? Y entonces... Pero si no encuentras tu pareja quizás perfecta, emocional, físicamente, la pareja ideal, ¿verdad? Entonces, algo se va a quebrar, ¿me entiendes? A través de los años. Y yo creo que es el esfuerzo que ambos tienen que hacer. Y desafortunadamente, a mí me sucedió que nos fuimos diferentes caminos y crecimos diferentes. No teníamos las mismas ambiciones. Y no había quizás casi nada en común. Y las personas crecen y... Sí, sí, se separan los caminos. Se separan, se separan. Y de alguna manera tú, lo que interpreto con tus palabras es que a veces escogemos a nuestra pareja por lo que nuestra familia, lo que nuestra cultura nos exige. Tal vez en este caso, Milly para ti era una mujer perfecta. Era una mujer buena, era una mujer linda, era una mujer de casa. Y sí es, y sí es. Estoy yo muy agradecido que es una mamá que está haciendo el esfuerzo y el trabajo y no es fácil, es difícil, pero ella lo está haciendo para mis hijos. Está criando mis hijos. Yo te digo la verdad que yo por un tiempo no estuve ahí por mis hijos porque yo estaba de viaje, estaba en mis cosas personales, peleando mis demonios, lo que sea. Y así que, sí, los separamos y todo eso y estamos divorciándolos, pero yo creo que era necesario para... No sé, yo creo que el hecho de que... No es que somos como... Todavía hay una fricción. Pero no son enemigos. No, no somos enemigos porque ella sabe que lo correcto y lo mejor para los hijos es tener la paz. Sí, sí. Sí, no, y qué bonito porque al final de cuentas, en tu caso, como una figura pública, es importante que... Como siempre, ¿no? Dar el ejemplo de que la familia es lo más importante y creo que esa es una de las constantes en tu carrera. La familia siempre ha sido fundamental. Cuando hablas de estos demonios a la hora de obtener, Oscar, toda la fama, tú has tenido toda la atención mediática, al mismo tiempo has tenido todo el dinero, sin embargo, vienes de una familia normal, común y corriente como nosotros. Al tener el poder de tanto dinero, ¿cómo se lidia con ese demonio que es tan poderoso y que te puede llevar a cometer muchos errores? Sí, la verdad que el dinero te facilita lo que tú quieras y es quizás peor. Ser criado de una familia, ¿cómo te dirá? Yo vengo de un hogar emocionalmente y físicamente abusivo. Abusivo. Y de venir de un hogar así el dinero no va a cambiar nada, la fama no va a cambiar nada. Todavía tú estás viviendo con estas emociones por todos los años. ¿Abusivo en el sentido de que tuviste por ejemplo a tu padre golpear a tu madre? No, no, no. ¿En qué sentido? Mi madre fue físicamente abusiva conmigo. Y eso fue fuerte. ¿Qué niño quiere que le peguen? Pero en esos tiempos así era. No sé si era aceptado pero yo lo que me imagino es de que mi madre fue físicamente abusiva conmigo porque quizás los papás de ella eran fuertes, eran mexicanos así fuertes y este pero para un niño de seis, siete, ocho años es traumático. ¿Me entiendes? Y mi papá no, mi papá él es un señor fuerte, macho, este, quizás no supo cómo comunicarse conmigo. yo hace dos años por primera vez en la vida yo le dije que lo ama y él me dijo también que me ama por primera vez en la vida. así que la comunicación este, la comunicación es muy importante. ¿Y sabes qué? Creo que el mensaje para nuestra gente porque tú tienes muchos seguidores jóvenes, muchos seguidores anglosajones y del mundo entero pero nuestra cultura mexicana yo creo que probablemente el 80% de las personas que pertenecen a nuestra generación y que son parte de nuestra cultura han vivido exactamente lo mismo que tú has vivido que probablemente yo también viví y creo que es muy importante el mensaje que tú vas a aportar en decir tenemos que evolucionar también como cultura y tenemos que aceptar eso que fue parte del pasado y la realidad de nuestra gente pero ahora nosotros tenemos que evolucionar. Sí y estoy hablando este la palabra se me vino es una experta cultural que está hablando en el documental hablando de ese mismo tema estamos tan atrás en nuestra cultura porque como te dije en los tiempos de mis abuelos mis papás las señoras están en la cocina son las mamás perfectas y así era y entonces este documental no lo estoy haciendo para que la gente diga wow yo también estoy viendo esto quizás puedo aprender de esto no yo lo estoy haciendo para ayudarme a mí mismo para liberarme a mí mismo porque este documental es para mí como una terapia la verdad y si puede ayudar a alguien que bueno ¿entiendes? ¿cómo tú resuelves esa parte Oscar que todos desconocemos y que lo vamos a ver en el documental tú lo has mencionado de esas famosas fotos? sí son fotos que salieron que yo no me recuerdo del evento cómo sucedió porque estaba probablemente estaba tomado y drogado este pero sí fueron fotos que salieron yo me recuerdo que cuando salieron estaba yo en mi punto de mi carrera estaba yo era el Golden Boy nada todo estaba de oro ¿me entiendes? y yo me recuerdo que mi propia gente mis manejadores mi gente mis abogados estaban estaban que quisiendo que querían este como desaparecer todo eso ¿me entiendes? y teníamos que pagar dinero y esto y esto y en un punto este contratamos a una persona que era que era experta en fotos y esa persona salió al aire diciendo de que esas fotos eran mentiras ¿me entiendes? y entonces pues imagínate viviendo con esas mentiras yo engañando al público al mundo este y también y también por esa razón estoy hablando de esas fotos famosas porque por primera vez quiero decir que sí sí era verdad lo que yo hice era verdad era lo que estaba yo pasando en mi tiempo en mi vida y era y era fuerte y era pero yo estaba perdido yo estaba en una en una situación donde estaba yo confundido y tenía mucho dolor y todo eso así que pero sí todo eso fue verdad y el documental habla de todo eso es increíble pues mira me quito el sombrero no me voy a poner de pie simplemente porque la cámara no me va a poder cantar para arriba pero me quito el sombrero te digo este nivel de honestidad yo no lo había visto en mucho tiempo y me parece maravilloso y te lo aplaudo y te abrazo como como ser humano te abrazo por tener la valentía de enfrentar toda esta realidad que tienes en el pasado porque eso mismo habla de tu maravilloso momento de tu maravillosa estabilidad y de tu maravillosa fe en este momento que te hace ser el golden boy así que muchas gracias de tu maravillosa y de tu maravillosa te abrazo y de tu maravillosa y de tu maravillosa y de tu maravillosa